La Sima Urbana punto com Ya me estoy riendo hasta como un americano Chelo ya Ama huevo, respeta Yo contra ustedes No nos llevan ventaja, lo puedo hacer Cuando se quiere se puede Laten una ráfaga, nada más pa' ustedes Porque el rugor entero no se atreven A levantar la mano porque se mueren Tue con lo que desafinan, lo que se amotinan Lo que en la finca la pieza cocinan Tengo una bailarina que baila hasta cuando Melota mamando Pregunta si puede llevar pa' su casa De la verma que se está dando Si rosario como otoño, cuarto en primavera Y también en otoño, me busco la moña Y también el moño, y tu vida me importa Una mierda, coño Little bitch, you can fuck with me If you wanted to, la pisock my dick I'm the boss, don't get coughed, boy At the school, I can get them both I don't wanna choose And I'm quick Tiene por el contenido que mi música tiene Y hay muchos que no tienen el valor Pa' hablar de donde uno viene Little bitch, you can fuck with me If you wanted to, la pisock my dick I'm the boss, don't get coughed, boy Yo me tuve que tirar yo mismo Pa' ver si yo podía conmigo mismo Y me convencí yo mismo Que yo no podía perder mi tiempo contigo Little bitch, you can fuck with me If you wanted to A ti hay que darte el premio Nobel De la literatura Por mamáñema intelectual Chelo ya Topo la máscara Ascendían al tipo General Caos General Caos Panamerra Muñeco Yona Chelo fucking job, maniga Chelo fucking job, maniga Durante cuatro meses Pa' tirar esa mierda Te devolvió en par de horas Defraudártelo, lapisita Qué pena me danlo, lapisita Chelo ya Muévete de ahí, perra